¡Hey! Muy buenas a todos chavales, estamos aquí en un nuevo videíto Hoy toca la reacción a un día de J Balvin, Dua Lipa, Bapuni y Tiny Se parte todo porque creo que también está Tokio de la casa de papel por ahí en el videoclip o lo que sea Así que vamos a pasar un buen rato, ya sabéis que como siempre tenéis todas mis redes sociales en la descripción Y estamos haciendo un directito ahora mismo en Twitch relacionado a toda esta vaina Así que si me quieres apoyar por Twitch, lo tienes por aquí arriba ¡Vamos a ello! Esta es Úrsula Corberó, ¿vale? Esta es Tokio de la casa de papel Eh... ¿Qué ha pasado con Enrique? Porque lo habéis expulsado, tío Vale Aquí me ha pegado un caro En el si fuimos ignorante Aquí me ha pegado eso, claramente Ha sido super gay, te lo prometo ¿What? Chavales, gracias por el follow, tío Pero acabas de revelar tu número de teléfono o algo, eh Ten cuidado con eso Vale, esto es muy rayante Es una... Vale, vale, vale Entiendo, es muy rayante, eh O sea, esto me está rayando muchísimo porque Yo esperaba que como que fuese todo lineal En plan tranquilo y luego entrasen Pero ha entrado de pronto Dua Lipa Ahora J Balvin Y hay un Bad Bunny, baby Que se me... Se me pasa totalmente What the fuck? Vale, 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 vale Va a ser como un house, ¿no? En plan, no es un reggaetón en sí Es como una cosa muy... Muy terno, muy house Y bueno, que ya la protagonista O sea, Tokio de la Casa de Papel O como lo queráis llamar otra serie Se ponga a hacer un videoclip con Buzz Bunny, Tiny, eh... J Balvin y Dua Lipa Yo sinceramente, si fuese ella Ahora mismo, eh... No es que estaría bailando por casa Sino que estaría con mil tequilas Puestos ahora mismo Eso de que dos personas se estén quemando Es que claramente tenían frío Y han dicho Un poquito de fuego Y se te calienta el cuerpo de momento Eso, lo sabes tú ya de más ¡Me cago en mi vida! Sí, que a mí el inglés me gusta y tal Pero párate un poco, ¿no? Yo sé que tú te gustas ahí Baby, 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 uh, baby Tal, vale, tranquilo Pero yo quiero un poquito de Spanish, ¿no? A lo que venimos aquí realmente Deja a tus amigos atrás Que nos vamos en mi nave escondidos ¡Ole, ole tú! Esas cosas ni sentimientos tienen Yo soy pa' ti, tú eres pa' mí Es lo típico, ¿vale? En plan, no sé Yo estoy bastante rayado, eh Estoy bastante rayado con este tema Pero... Pues es que es muy rayante, tío O sea, es muy rayante Eh, colócalo que habéis visto Un poco más atrás Que se te corta con el vídeo Vale, sí, es verdad Gracias, tío Gracias por avisarme Que no voy a colocar la cámara, chavales No os preocupéis por eso, hombre Eh... Por ahora Puede haber una decepción grande, eh A menos que me entre más booty Y diga ¡Pam! La parte de más booty Con la que obviamente te queda Pero... Quería algo más... Más movidito Etcétera ¿Sabéis a lo que se me hace? Se me hace al típico tema ¿Vale? Se me hace al típico tema Que va a ser... Eh... De una serie o algo así ¿Sabéis? Se me hace al típico tema De una serie Que a lo mejor One day es una serie ¿Vale? Pero normalmente One day, un día Es lo mismo, ¿no? En plan inglés, español Pero... Para mí se me hace el típico tema De una serie De una película O lo que sea Va, Funi Entrame ya, porfa Eh... Yo... Quiero el inglés Me gusta el bilingüe Y tal Me gusta J Balvin Tiny obviamente produce Pero, Funi, ¿dónde está? Porque claro Aquí hay un Funi, baby Que se veía en el tráiler Que yo aquí, Funi, no lo veo Llevo ya Varios minutos Y no puede ser Chavales No me gusta No Quiero algo más Vamos a ver si puede ser Funi arregla esto Si no hay un peligro Bestia, ¿eh? Es que a lo mejor Es la primera vez que lo escucho Y es lo típico que me rayo De que no me gusta mucho Pero yo y el chat Estamos coincidiendo En que está un poco En la mierda Yo sé que estoy en tu corazón Quizás en el fondo Otra baby me escribe Nunca le respondo Vale Primeras dos barras Curiosa Yo sé que estoy en tu corazón Pero quizás en el fondo A Tros Baby lees esto Y no respondo Vale 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 Dos buenas barras Comenzamos bien Va por ir Baby No sé si es por mi parte Pero oigo más Baja la voz de Buffbunny Que la de la base O sea La base va por encima No sé Eso es muy raro En ellos, ¿vale? Pero te lo prometo Que oigo más alta La base Que a Buffbunny No sé por qué Pero ahí me estoy rayando A muerte, la verdad Eh... Buffbunny salvo un poco la canción Pero no me ha gustado mucho Coincidimos, chavales Coincidimos Vale Vale, bien, 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 bien Esa parte de Buffbunny Ha sido la mejor Sinceramente La parte de Buffbunny Ha sido la que yo he dicho Venga, vale Me suelto un poquito Pero ya está O sea Lo siento muchísimo Pero se ha quedado en un casi ¿Vale? Se ha quedado en un casi Pero no Obviamente yo sé que por decir casi pero no Ahora mismo hay 200 millones de dislikes en el vídeo Eh... Porque yo diga que una canción no me gusta No significa que a ti no te tenga que gustar Lo que sea Básicamente te lo digo Porque yo sé lo que pasa ¿Vale? Así que tranquilidad Que estamos coincidiendo En que la canción No es de nuestro gusto No es que sea una mierda No es de nuestro gusto Gracias Gracias por ese follow Sky... Bueno Nombre raro Te quiero tío De verdad te quiero Te quiero La verdad es que el videoclip es muy esperanzador Muy blanco y negro Muy bonito todo Muy la vida es bella Etcétera Es bonito ¿no? Un día en el... En plan... El título tendría que ser Un día en el que yo me muera Veré esto Gracias Esto es lo mejor Te lo prometo O sea el teaser de ayer O de antes de ayer Cuando lo publicó Se me hizo agua al culo Esta es la mejor parte La mejor parte Esa es la mejor parte O sea... Vamos Esperamos que esta es la tibia canción Que te van a poner en el primar O sea tranquilo Vale chavales Tenemos canción comercial de primar Hecha Bueno señores Pues básicamente esta canción Ha quedado un poquillo en plan Ahí, ahí Más o menos Que sí, que no A ver Puede ser del gusto de algunos Preferentemente yo me esperaba Algo más movido Algo más tipo Bass Bunny Con J Balvin Que Dua Lipa estuviese ahí un poquito Que también entrase Pero bueno Ha sido más un estilo house No sé Como hemos coincidido aquí en el chat Es la canción para ir al primar Y que suene de fondo Literalmente Así que nada Espero que os haya gustado Y nada Nos vemos en la próxima gente Chaito 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 Chaito